Para todos los redimidos en el Cordero Jesucristo Esto va con el dúo Las Estrellitas Para que te goces mi hermano y tu mi amigo Cristo es el Señor Tu te manda chaupi punca Kan puyak justa yuyarini Tu te manda chaupi punca Kan puyak justa yuyarini Kausei takuk samaitakuk Kan puyak justa yuyarini Causa y tafú, sáma y tafú, cango y azul, ya me cumbí Maita rík, pís, mái píka pí, pís, llú, llú, ya yá, porís un jí Maita rík, pís, mái píka pí, pís, llú, ya yá, porís un jí Díuz, díu, ya yá, porís un jí, mí, mái pí, rú, rán, chí, llán Díuz, díu, ya yá, porís un jí, mí, mái pí, rú, rán, chí, llán Jesu, Crisó, taiú, ya yá, porís un jí, mí, mái pí, rán, chí, llá, perís un jí, mái pí, rán, chí, mí, mái pí, rán, chí, lám, chí, llán, chí Dios, banyan, man, talado, ya, pi, ya, kikuna, ka, pinga, mi Dios, banyan, man, talado, ya, pi, ya, kikuna, ka, pinga, mi Amawasha mantigranishu, ajishunguan justa servishu Amawasha mantigranishu, ajishunguan justa servishu